Disciplina la voluntad, impidiéndote ser víctima de la irresponsabilidad. Comienza tus actividades de pequeño valor, manteniendo el orden y la eficiencia en cada realización. Cuando tuvieras muchas tareas a realizar, no pierdas tiempo escogiendo por cuál iniciar. Ejecuta la que esté más próxima, pasa a la siguiente y así sucesivamente cumpliendo con todas. Mientras que no des el primer paso, no llegarás al final del camino. La primera palabra da inicio al discurso. La disciplina es responsable por el éxito de las realizaciones elevadas.